Como parte del homenaje a Diego Rivera, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ha realizado una serie de cápsulas para conocer más de la obra de Diego Rivera en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta ocasión, escucharemos a Javier Vázquez Juárez, quien nos contará sobre el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que se conserva en el Museo Mural Diego Rivera. Soy Javier Vázquez Juárez, responsable del área de investigación y curaduría del Museo Mural Diego Rivera y les quiero compartir algunos detalles sobre la obra mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, realizada en 1947. Esta obra originalmente fue ideada para decorar el Salón Versalles del Hotel del Prado, que estuvo ubicado en la Avenida Juárez, y que tuvo que ser demolido posterior a los sismos de 1985. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia, el responsable de este proyecto, de este hotel, invitó a un grupo de artistas plásticos para que realizaran una serie de obras y poder decorar el hotel que se convertiría en un referente de la Ciudad de México en aquellos años. Cuando Diego Rivera piensa qué es lo que puede hacer para presentar a Carlos Obregón Santacilia, idea un proyecto en el que está incluida gran parte de la historia de México. Esta historia abarcará desde la Conquista hasta la Revolución Mexicana y básicamente lo que contiene esta obra mural es una serie de retratos que tienen que ver con personajes relacionados con la historia de México, todos ellos enmarcados en la Alameda Central, pues por obvias razones, ¿no? El parque, este parque público estaba o está muy próximo a lo que fue el Hotel del Prado, entonces Diego Rivera considera que este es el lugar que debería dar, pues, cabida a todos estos personajes que están contando de alguna manera los acontecimientos que él considera importantes incluir dentro de su obra mural. La pieza comienza, o la lectura de esta obra comenzaría del lado izquierdo, en donde aparecen algunos personajes de la colonia. Uno de los momentos singulares que Diego Rivera incluye en esta obra es un acto de fe realizado precisamente en uno de los extremos de la Alameda Central y creo que viene muy bien a cuento para comenzar a contar esta historia. Me parece que Diego Rivera elige un momento importante y un sitio clave para iniciar con su relato visual. Posteriormente encontraremos a otros personajes que tienen que ver también con la literatura, con la política, como son Benito Juárez, Sor Juana Inés de la Cruz, y así iremos avanzando hasta llegar al periodo conocido como el Segundo Imperio Mexicano en donde representa a Maximiliano de Habsburgo junto a Carlota y en la parte central encontraremos a Diego Rivera representado como un niño junto con algunos otros personajes que son fácilmente identificables. Está Frida Kahlo, José Guadalupe Posada y la Catrina. Y en el extremo derecho encontraremos a un personaje que está relacionado directamente con la Revolución, que es Francisco I. Madero y todo este movimiento que genera él a partir de los acontecimientos que suceden durante el Porfiriato. También aparecerá Porfirio Díaz, por supuesto. Y ya muy al final de la obra mural, Diego Rivera también representará a algunos personajes que están vinculados a él, como son Lupe Marín, sus hijas, etc. Entonces, lo que podemos nosotros encontrar en esta obra mural, entre otras cosas, me parece que es una galería de retratos interesantísima en la que podemos ir dando seguimiento puntual a algunos momentos importantes de la historia de México, como he mencionado en un principio, pero creo que plásticamente lo que podemos destacar también es esta gran habilidad que tiene Diego Rivera para hacer retratos. Por otro lado, me parece interesante también hablar un poco del Hotel del Prado. El Hotel del Prado, como les comentaba, fue en su momento uno de los hoteles más lujosos que hubo en la Ciudad de México y la intención del arquitecto fue que este hotel fuera un referente no solo para los visitantes nacionales, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro para los visitantes internacionales por las cualidades que tenía el hotel. Además de ser un espacio que contaba con un gran número de habitaciones, también tenía un lugar para poder hacer exhibiciones. Entonces, este espacio podía también atraer no solo a huéspedes del hotel, sino que también en este lugar se podían realizar una serie de eventos que podían o que tenían la intención de convertir al hotel en un punto de encuentro donde pudieran converger un número importante de personas con distintas características por las cualidades que tenía el espacio para poder realizar diferentes eventos. En 1985, como sabemos, sucedieron dos sismos importantes en México que afectaron de manera particular a la ciudad y el Hotel del Prado fue uno de estos inmuebles que resultó afectado por estos sismos. Posterior a ello, ya no pudo funcionar el hotel como tal a partir de los sismos. Sin embargo, la obra mural de Diego Rivera no sufrió daños. Por eso fue que un grupo de especialistas decidieron darse a la tarea de rescatarlo y una vez teniéndolo a salvo, se buscó la manera de reubicarlo en un espacio en donde pudiera ser exhibido y que la gente pudiera accesar y conocer la obra mural de Diego Rivera. De esta manera fue que surge el Museo Mural Diego Rivera en 1988 y a partir de ese momento, pues se ha dado a la tarea de difundir esta obra mural, de dar a conocer la vida y obra de Diego Rivera y sus contemporáneos y la misión que tenemos como museo es, pues, además de presentar esta obra mural como una pieza en exhibición permanente, también dar cuenta de los contemporáneos de Diego Rivera que estuvieron en relación con él o que compartieron también este momento dentro de la historia del artista. Gobierno de México